Hoy sábado 16 del 2024, llegan los gemelos a la escuela de música Isidro Melo a aprender a tocar diferente instrumento. Los niños tienen 10 años de edad. Durison Samuel Martínez Ventura y Jerison Emanuel Martínez Ventura. Uno vino a tocar piano y otro a tocar la tambora. Pero hoy recibieron los dos la práctica de tambora. Dele para allá, lo que usted aprendió hoy en la escuela. Y de esta manera le da el otro gemelo. Dele para allá. Otra vez. Otra vez. Que Dios te bendiga, niño. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ya saben, mis queridos hermanos, la escuela de música sigue abierta desde 6 años hasta 80 años. Nunca es tarde para aprender. Venga, inscríbase ya. Escuela de Música Isidro Melo. Salud. avons coal yPgil. 6 12 3